Hoy os voy a enseñar la última adquisición que hemos hecho en la academia. La verdad es que nos hace especial ilusión porque nos han contado que la Vernet 38 está súper bien. Dentro de la gama sencilla es una máquina perfecta. Así que vamos a ir viendo qué es lo que lleva la máquina porque la estoy desempaquetando para vosotras y para que veáis todo lo que lleva. Ya os digo que tiene muchísimas referencias buenísimas esta máquina, así que vamos a ver por qué. Ahora vamos a despaquetarla pero luego la vamos a probar. Bueno, aquí tenemos lo primero el catálogo que viene muy bien, las instrucciones de uso. Mirad, si lleva mesa extensible, la verdad es que viene muy bien para prendas grandes. Y por cierto, que esta mesa si la queremos comprar aparte cuesta una pasta. Vale, tenemos también todos los complementos, patas. Vaya, si trae hasta para guardarla y transportarla si la queremos llevar de un lado a otro. ¡Qué bueno! O sea que está súper completa por algo. Decían que es una máquina tan buena. Mira, bueno, pues aquí la tenemos. La verdad es que qué bien empaquetadas vienen, ¿eh? Ahora sí la tendría que volver a meter ya creo que no sería capaz. Vamos a verla. Bueno, está desenchufada pero ya aquí se aprecia la pantalla digital para la selección de puntadas. A ver, los ojales, a mí me interesa mucho. Hombre, pues mira, viene el ojal 24 que es el ojal desastre, el de la cabeza redonda que a mí tanto me gusta. Aquí podemos meter la tapita. Vamos a ver, aquí viene el de ojal. Ojal automático. Evidentemente hace ojales automáticos. Fijaros, corta, corta el hilo. Esto es una de las novedades que trae con respecto a las más más sencillas. Corta el hilo y baja la aguja, nos deja la aguja abajo. Muchas veces nos preguntáis, ¿cómo yo estoy viendo coser y veo que las aguas se quedan abajo? A mí me quedan arriba. Bien, pues esta máquina deja la aguja abajo, corta el hilo, trae la mesa supletoria, viene con su caja, que todo esto aparte, si lo quieres comprar, es un precio. Además, esta máquina es sencilla, digital, pero de las sencillas y trae las prestaciones de una máquina ya más avanzada. Así que va a ser verdad que es una maravilla esta B38. Vamos a ver los complementos. Aquí trae el pedal, tenemos la cajita y se carga por la parte superior. Vamos a ver qué complementos trae la máquina. Bueno, viendo cómo viene de completa, estoy segura de que va a traer de todo. Ah, estas redes, por si no sabéis, es para ponerla en los conos de los hilos, para que no se despeluche el hilo. Bien, la canilla sí, las canillas trae tres y son las básicas, o sea, que son estándar. Podéis usar la canilla que queráis, pero eso sí, tener cuidado, ¿eh? Comprar buenas canillas que estén bien estructuradas y que no se bloqueen. Ah, mira, para limpiar, agujas. Nos trae incluso una de doble cosido, quiere decir que vamos a pasar, seguramente que podremos hacer punto. Seguro no, segurísimo. No viene con marca las agujas, eso quiere decir que podéis usar la que os guste. Tenemos los topes, también para, aquí tenemos un tope de colocación de hilo vertical, pero luego aquí tendremos otro. Para la colocación de hilo horizontal, ¿veis? Dos, que así podemos coser con doble hilo, con la doble aguja. Y tenemos las patas básicas, muy bien. Básicas y no tan básicas, ¿eh? Que aquí tenemos patas bastante para coser botones, cremalleras, zigzag, abertura. Bueno, mira, tenemos el de referencia de zigzag cuando queremos hacer punto. Pues mira, está bastante completa. Dos, cuatro, seis patas y por supuesto la principal, que es la de ojal. Los topes de los hilos, abre hilos. Bueno, me falta probarla, pero tiene muy muy buena pinta y yo creo que esta máquina va a ser una de las reinas de mi escuela. Tenemos de todo, tenemos desde la básica básica, que son más baratas y ya precios muy elevados. Por eso tenía muchas ganas de tener la B38 para saber, para ver si es una cosa que me cubre, pues, dentro de las posibilidades que me pueda hacer muchos más tejidos.